bienvenidos de más a metáculo 7 hoy os traemos hoy os traemos un popurrí de los juegos que me he comprado pasa algo? pues son los que he comprado en muchos sitios en amazon en game yo que sé si es que ya no se han ido a los compradores tengo desde hace tanto tiempo sin abrir así que hemos dicho de uno no 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 todos a la brecha todos juntos así que saca ahí la mandanga toma ya bueno a ver eso cuidado que se ha ido todo junto a ver a ver cuidado cuidado son juegos que dije me los voy a pedir los reymanos y dije no porque porque están caros los quiero de ofertita y a medida que han ido saliendo de oferta pues los iba trincando excepto uno el tunic 2 el star ocean y el battle kytos esos los he cogido a precio carete al tunic también es verdad no los que he cogido de oferta son los de xbox pero muy muy de oferta así que nada pues vamos a abrir de poco en poco primero cual si te está gustando el vídeo dale like y si quieres ver más vídeos como éste suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades el battle kytos vale este comprado en game el battle kytos esto lo estoy haciendo a pelo no me preparo nada porque no sabía que los íbamos a abrir ahora pero bueno es un rpg viene plásticos no no todavía no son dos este son las dos partes el battle kytos 1 y el battle kytos 2 hd remastered esto qué quiere decir que están remasterizados con graficotes un poco mejores pero tampoco esperéis la panacea y uno de estos está en español no me acuerdo si es el 1 o es el 2 yo creo que era el 1 y el 2 estaba en inglés que es una faena pero como yo soy un amante de los rpg y me los intento pasar todos con lo que me está costando la vida en ello pues quise este porque en game nos traía la super pero yo soy un amante de estas en las cajas metálicas las cajas metálicas fijaos veis como el metalito ahí el ovni fijaos qué espectacularidad y esto lo quería tener es que es preciosa si se o sea esto es una maravilla está esperándome ahí para abrirse juega ganas y luego por dentro fijaos qué chula no sé si se ve bien el arte que tiene esto no se puede sacar eso va ahí fijo y aquí tenemos ya digo que el primero está en español y el segundo en inglés o al revés pero vamos que no va a ser inconveniente porque cuando me lo juegues ya dominaré el inglés desentraña los misterios del cielo y reclama el océano perdido en los dos rpg atemporales con gráficos mejorados ya digo que este la gente se lleva un poco de bajona porque no mejoraba mucho mucho los gráficos era bastante poco y como no me has abierto y este pesa muy poco este será que no trae cartuchito igual menos bien el segundo digital vamos a verlo eso se ve ahora en directo en vivo y en directo sé que todavía queda alguna unidad por ahí de este del battle kaitos bueno yo creo que de todos el estado sea de todos no va a haber problema de que consigáis joderles hay el túnic igual no bueno el túnic no lo sé el túnic es curioso porque el túnic te dije cuando salió en digital te dije ese va a salir seguro en no sé por qué tenía yo la corazonada de que iba a salir en físico y salió en físico porque ya sabéis que muchas veces nos dejan colgados fíjate fíjate qué bonito las alas del corazón alzan el vuelo una vez más voy a atacar a los titanes vale aquí tenemos el el código pero el código viene así ya podrían haber traído algo dentro este es el código que viene por el otro lado no pasa nada y aquí nos viene el cartuchito menos mal que no viene físico qué hostia no sé si vendrán los dos tú lo ves porque yo no lo veo el código que pone eso es el código para la tienda para que te dé puntos nada no no deben de venir los dos aquí no sé si habrá descarga muy grande descarga más pequeña pero bueno bueno chulada no ahí están los dos con las bolsas si hay cosas muy chulas en la tienda de banda de banda y nanco a la trae no me lo son los puntos bueno pues ahí está por lo menos nos trae el cartucho físico muy bien y con la caja metálica siguiente cuál es el siguiente estar océano deseé con story r a ver pues esta es la segunda parte de este me parece que le tenía igual estar océano es el típico este de edad media mezclado con espacio y naves y viajes y movidas que la verdad es que yo he jugado alguno de los antiguos me tengo que poner con los nuevos pero fue una faena que no nos trajesen el último estar océano que ha salido en xbox le quería le quiero pero viene completamente inglés es una mierda me ha fastidiado muchísimo y aquí tenemos toda la letra está súper chiquitina 22 mundos un encuentro trascendental en un mar de estrellas infinito en los confines del universo dos personas que viven en distintos mundos se disponen a salvar el planeta expel excel esto como el expe elige tu camino y contempla un destino cambiante bueno ya sabéis típico rpg con grupo de personajes súper guay viene por algún sitio si está en español este tú tú me lo puedes mirar en un segundo en en mandal me puedes mirar ahí me pones análisis estar océano ese con esto y r y te pone arriba si está en español y este sí que nos trae clave pero así de lleno la quitamos mira mira qué sorpresidad de este mira qué chulata pumba súper portada bueno aparte del cartuchete que está muy guapo tenéis los que guay nos trae una portada de estas dobles que por lo menos oye ahí está ahí está el detalle la primera traducción oficial genial bien en español no way suele venir aquí mira en la parte de arriba nos viene aquí en ficha le das ficha y nos pone si está en español o bueno es que claro así no en modo móvil vaya yo qué sé bueno pero da igual este está en español que me solaba a mí que estaba en español esta es la portadita y fijaos me gusta más esta me gusta esta es mucho más completa está ahí con los malosos y todos y los buenosos pues nada ahí viene además se puede disfrutar por primera vez en español así que este es un para todos los amantes de los juegos de rol este hay que tenerlos sí o sí y como ya tenía yo el primer star ocean este es el segundo en switch digo siguiente otro juego de switch bueno esto ya es algo más que te quiero robar este lo hay que robar tú no este es un celda pero con un zorrito este nos encantó en cuanto le vimos dije joder qué guapo este le quiero jugar salió en digital y tal y te dije espérate porque este es seguro que va a salir en físico y efectivamente sale encima con una edición especial muy chula pues vamos a abrirlo porque nos trae aquí que nos trae todo esto si había dejado abierto un costado nos deja abierto un costado ya me ha roto el estarceán ahí vamos a abrir por aquí yo quería la edición especial de bueno fijaos que esto tiene dulcesitas o sea que brilla vamos tiene brilli brilli un pequeño zorro en una gran aventura tachán este es muy guapo la edición típica de con libro de arte no me imagino no no es un libro de arte todo esto y el cartucho joder que vaya flasazos que está metiendo dame que te quito el plástico no vete leyendo me la parte de atrás por fin que esos sainas es por atrás abandonado una playa misteriosa y armado solo con tu propia curiosidad deberás enfrentarte a bestias colosales reunir extraños y poderosos objetos y desvelar secretos perdidos en el tiempo durante tus viajes irás reconstruyendo el manual de instrucciones del juego página a página desvelarás mapas consejos técnicas especiales y los más profundos secretos si descubres todos y cada uno de ellos tal vez ocurra algo sumérgete de lleno en un combate tan técnico como variado esquiva bloquea defínete y ataca aprende a conquistar una amplia lengua de monstruos pequeños y grandes y encuentra nuevos y útiles objetos para ayudarte en tu camino super guay super bonito este nos trae a mí este nos trae aquí al solito qué bonito qué bonito es y mira el cartucho de preciosidad un cochulado qué chulada wow qué guapo con la portada bueno está mola pero está también mola mucho está muy especial muy guapa nosotros nada la hojita típica de que os dan pampurrias y jugáis mucho básicamente es que es así bueno nos viene una faja y nos viene aquí manual de instrucciones controles y conceptos un mapa y la banda sonora original con clave con una clave digital me gusta me gusta me gustan oh 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 que bonito pues si tenemos aquí el show rito fíjate qué chulo aquí la firma de todos los creadores pero este es un manual de instrucciones al estilo clásico sí pero es lo que dice el show rito ah dime aquí yace te pone que mire solo lo que has recogido en el juego porque tú tienes que hacer el manual de instrucciones en el juego ah aquí ya se oculta una pletora de secretos muchos de los cuales ah vale ya ya bueno pues enseñamos así y no mires y un poquito ahí para que se vea color ta 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 vale muy chulo lo he pasado rápido eh la gente lo puede echar un ojo pero eso qué es ah controles y conceptos un poquito de arte ah mira los controles del juego son cuatro jillas y arte conceptual esto sería como un libro de arte pero el otro el manual es a todo color eh esto es una edición especial señores damas y caballeros qué pasada y el mapa y el mapa y el mapa el mapa no sé cómo lo voy a enseñar hay las pegatinas oh esto que son pegatinas pegatinas pero qué pocholada es esta pero qué pocholada es esta mira si está el señor del monopoli qué chulada qué chulada muy guapas son pegatas creo que sí 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 tiene pinta y bueno luego el mapa que es el típico pues al estilo celda wakering no cathedral sí bueno al estilo celda antiguo al estilo celda antiguo uff no lo voy a poder enseñar esto bueno son mapas todo a parte y parte escenarios sí de escenarios un poquito ahí y luego por detrás ya un poco más el mapa general ¿no? tunic de overworld y más escenario así el o sea este es el zoom y este es el mapa general sí 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 hay la leyenda con esto es un tesoro esto no sé qué pero esto no sé si deberemos verlo eh si debemos verlo esto debe ser top secret todo vale toma toda la chambergada oye el tunic guapísimo eh me ha encantado muy guapo eh te ha sorprendido a ti sí 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 porque ya no me acordaba lo que trae no no yo tampoco ha pasado tanto tiempo desde que salió el juego a ver que todos estos están en espera este le podemos poner un poco más para acá así para que entre un poquito ahí este le puedes poner ya más así estos a ver este igual es bueno empecemos con los de xbox series x también que valen para la guan eh para la antigua o para la moderna este pesa eh este trae algo dentro seguro eh under the waves under the waves que fue el submarino sí under the waves es nada un trabajador que se queda aislado en el océano y le va a buscar no le va a buscar nadie se la tiene que buscar en las castañas ¿cómo se llama este? ¿qué? está ham ah sí está ham con el megaladón ¿no? bueno pues ya me las ha abierto muy bien el under the waves por fin después de 16 horas a que si nos ha costado eh es que estos plastiquillos vienen tan asegurados bueno fijaos aquí aquí nos viene un poquito de texto un viaje surrealista hacia las profundidades del océano y de la mente humana eh aquí hay algo más cuidadín azastra azastra qué mala es la peli pues a mí me gustó pues a mí no me gustó nada me esperaba otra cosa y vi que no tenía mucho sentido o sea mucho sentido en el que no estaba currado el guión vamos que no era lo que te esperabas no es un bajonazo que medio brach brach no me suele dar esos bajonazos eh pero bueno vamos a ver mira lo que nos trae mira mira blu-ray 4k ha visto este nos trae aquí movida bueno remove discover qué pasa nada te has hecho daño en la uña no? nada ah vale vale ostras mira que chulada muy bonitas ay me encanta cuál te encanta la niña con el oso? no la fuquita con el peluche la fuquita con el peluche mola mucho no? este soy yo por las mañanas esta con este careto no? no este ah este si si no la verdad es que esta igual es la hija eh no se si la habrá perdido o ha pasado alguna cosa la foca si quieres te la doy no me compro otro juego y te doy el juego de bueno aquí tenemos un poco levantado aquí pero tenemos lo que son las instrucciones ah no es libro de arte ojo es libro de arte este hay que ver también poco eh poco poco porque este nos da sorpresitas después así que os paso un poco los bofetillos ahí ay ay que maravilla mira que chulada que guapo es que a mi los del mar vamos me encantan esto es real no? bueno pues un poquito de de lo que son pues equipos y tal etcétera etcétera bueno no quiero enseñar mucho a ver si luego nos vamos a dar bajonazo que guapo que buena pinta veis? que bonito esto es lo que tienen que traer los juegos unas pegatinas y un libro de arte uy y la gente lo agradecemos vamos en la vi vamos mogollón así y así perfecto es que esto ya no nos entra eh bueno ahora sí lo voy a poner aquí hasta atrás soul hackers 2 otro juego que viene en español el soul hackers 1 no sé si la tenían de ese o no sé si le conseguí perdón sí estás guardando ahí las claves y este en cuanto salió y vi que estaba en español esperé 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 y en uno fortaka me lo he pillado como no porque estos están muy guapos eh estos que tienen además tienes alguna sorte de doblaje japonés conocido sí de los que te gustan a ti bueno vamos a abrir aquí la pegata ¿quién estaba? ¿Yuki? ya no me acuerdo ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo no Yuki no eh usted no tiene tanta pasta como para que te la había ah vale que es el precinto ese el precinto este digo si te lo he dejado bien supremo el xbox para demostrar que es nuevo ahí fuera ahí va ahí va que se sale bueno aquí le tengo juego de lo que ha costado nos trae aquí unas pegatas o esto no sé qué es unas tarjetitas de personaje y vamos a ver investiga el fin del mundo esto es muy típico en los juegos japoneses es un jrpg en español ya os digo eh súper recomendado entre el brillo del neón de un Japón futurístico una mentalidad colectiva digital ha previsto un apocalipsis inminente Ringo un agente de Ion tendrá que investigar y prevenir el efecto mariposa que desencadenará el fin del mundo para salvar la humanidad descifra el destino para salvar el mundo en este misterioso juego de ciencia ficción reúne demonios eso típico también y explora un mundo siniestro y sobrenatural bueno ya con eso nos deja un poco acojonados pero como nos trae ilustraciones adicionales vamos a abrirlo porque son 5 cartas 5 tarjetas de los 5 personajes vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a abrirlo a ver a ver ya os digo que ahora no tengo ni puñetera idea de cómo se llaman ni quiénes son pero bueno como viene el nombre Ringo esta chica tan maravillosa oye estas cartas translúcidas molan eh esta muy guay Ringo eh Figue o Figue arriba viene Soulhackers 2 ahí veis como se desdobla un poquito ya me esta mirando ya las siguientes estas no eran las que tenia las voces guay luego esta Arrow flecha este tampoco era otro de las voces que eran conocidos no se ve es el último mi Lady nada si las estoy enseñando así que me parece que no pasa nada que no se ve y el último Saito este es el que tiene ya una voz conocida de un actor mola Saito este mola mola mucho eh que este tiene pinta como de demonio con unos piñetes ahí un poco raros pero bueno no se igual es un personaje normal a la guardar 5 tarjetitas para guardar y ya nos queda el último juego que aquí veo que todos son hay una aventura y todo demás son bueno dos aventuras el Under the Waves y el Tunic son aventuras RPGs en este caso el Star Ocean el Battle Kytons 1 y el 2 y el Soulhackers y ahora necesitábamos algo de acción a palo limpio el King of Fighters 15 este vamos tenía que ser edición día 1 en español que le he comprado ya no sino en Amazon de negocio de oferta este de ofertísimo este ya sabéis que luego os trae un DLCs 500 DLCs con personajes pues eso no pasa nada también he comprado de Kimetsu no ya iba de Xbox pero es en digital con los DLCs del barrio del placer del barrio del placer y menuda paliza que les ha metido Yotaru a Uzui y a Zenitsu sí sí ya jugaré yo contra ti a ver prepárate ya se hace yo con Uzui vale y tú con Yudaro prepárate prepárate bueno pues aquí tenemos el ¿me has ganado alguna vez uno de lucha? es el único sitio donde me machacas un nuevo capítulo que va más allá el nuevo capítulo que supera todas las expectativas 39 personajes en total incluidos antiguos héroes de King of Fighters eso está muy bien eh 39 personajes más alguno que se ha ido sumando porque este claro hasta que se pone de oferta han pasado varios bueno varios no ahora ha pasado casi un año uy este trae el codillito vamos a quitar la tarjeta de código este no trae nada y encima trae el juego al revés este no trae absolutamente nada nada un poco de una cara es un atuendo un atuendo para un personaje ¿no? para Garou a ver espera déjame aquí es un atuendo para este y este pues nada no os puedo mostrar nada que Terry Bogart es el puto amo o sea es el que voy a decir estos están muy guay no sé si está la Terry Bogart aquí o hay que comprarle después en DLC o Yuigashi sí siempre en los King of Fighters es una reunión de personajes de SNK porque son de SNK una reunión de personajes de varios juegos diferentes y se pegan todos ahí en masa que mola un huevo pues nada esto es lo que lo último que hemos pillado en juegos es que no se ven pero bueno viene a ser así si mira ahí se ve mejor sí el Soul Hackers 2 JRPG el Tunic aventura estilo Zelda Awakening el remasterizado el Battle Kytos 1 y 2 de JRPG uno en español otro en inglés y todos los demás en español Kino Fighters 15 Under the Waves aventura ahí de de intriga y Star Ocean otro JRPG clásico como de pixels de estos chivis así guays que mueran un huevo ¿vale? pues estos son los últimos juegos tú que erras el Tunic obvio pues sigue esperando un besito un besito para todos y nos vemos que espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo